Tiene una glucometría de ingreso de 134, tiene una glicemia central normal en 133, una función renal normal con una creatinina de 1,1, electrolitos, sodio, potasio, cloro normal, unos gases arteriales con una acidemia respiratoria crónica, con pH de 7,37, p2 de 50, p2 de 43, bicarbonato de 24, base exceso de menos 0,5, saturación de 84, con f2 del 21, le da una pafi de 240. Sodio de 142, potasio de 4, cloro de 102, creatinina 1,1, un 16, cuadro hemático con leucos de 7,200, con neutrófilos de 48% y linfocitos de 25%, eosinófilos 11%, con hemoglobina de 15, hematocrito de 45 y plaquetas de 181,000. Una troponina negativa en menos 0,03. Tiene un electrocardiograma en ritmo sinusal, con una frecuencia cardíaca de 75, con un eje izquierdo, con signos de sobrecarga del ventrículo izquierdo, sin evidencia de lesión o isquemia, con una onda Q en D3. Gracias. 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 Gracias.